Te comunicaste con la casa de Esteban Tuero. En este momento estoy corriendo el gran... Linda ciudad, la verdad que muy buena gente. Y me invitaban pilas, tuerito, pilas. En ese minuto te cuento, estábamos en... ¿Era Italia o en Luxemburgo? Escucha, acá viene lo mejor. Ya termino, ya termino. Todo comenzó cuando aceleré a fondo. Izquierda, derecha, izquierda. Estás ahí a 240 kilómetros por hora. Ah, escuchate esta. Gracias.